Bueno, Intendente, ya está haciendo el hormigón en lo que es el estacionamiento 45 grados en la avenida. Algo que parecía lerdo, pero es un trabajo que se está haciendo muy rápido. Sí, son 160 metros lineales de hormigón para el estacionamiento en 45, continuando entonces la obra que estaba frente desde Ilía hasta la entrada del batallón. Ahora vamos desde la entrada del batallón hasta lo que nos permite la dárcena de la vallarela, del refugio. Y este estacionamiento en 45, bueno, es de hormigón, de hormigón elaborado de 15 centímetros. Y, bueno, obviamente vamos a replicar el diseño que ya tenía la primera parte, para que tenga las mismas características. Y, por otro lado, también esto tiene por finalidad mejorar todo lo que tiene que ver con la transitabilidad, el estacionamiento, fundamentalmente porque estamos en una zona escolar. Y, por otro lado, también para los comercios de nuestra avenida, que es un reclamo importante que tenemos. Pero, asimismo, esto se enmarca dentro de un proyecto más general, que tiene que ver con la utilización del predio del ferrocarril para nuestro programa de recupero de espacios públicos, ya que esperamos allí en poco tiempo estar haciendo la plaza de nuestra avenida San Martín, al igual que tienen otras ciudades y que nosotros no teníamos. Así que, bueno, estamos en plena obra y todo con recursos propios. Así que agradecemos a los vecinos de Freddo Beltrán que sigan colaborando con la gestión, porque, bueno, sus aportes, su colaboración se traduce en obras para la ciudad y creemos que eso es importante. ¿Esto va a ir con la iluminación, con la vereda correspondiente, como decía, para que por ahí los chicos tengan más seguridad los que vienen de este lado para ir a la escuela? Bueno, esto va a ir, sí, con la vereda, o sea, hay que hacer la nueva, el tapial que lo vamos a sacar y vamos a hacer otro tipo de protección, iluminación, por supuesto, y parquizado. Así que, bueno, va a quedar completo, ya las columnas las tenemos, las luminarias las tenemos, estamos esperando terminar con el hormigón para luego continuar con la parte eléctrica, la colocación de las columnas, las luminarias y la vereda. Bueno, se ha reformulado lo que es el sector también para rendir, en lugar de rendir los carnes conductor y se ha recuperado el predio de Cerro Carril con un gran playón. ¿Qué va a contener esta plaza? ¿Va a ser estilo moderno, por lo que estamos viendo? Porque hay algo, un playón muy grande que se ha construido, que se está trabajando allí, hay gente con distintas herramientas haciéndolo. No, nosotros creemos que este es un espacio totalmente inadecuado para lo que es el carnet de conductor, el circuito para carnet de conductor, nos parece que es un lugar inadecuado porque justamente tenemos problemas en el ingreso constantemente, tanto para rendir como para el ingreso a las escuelas y demás. Nuestra idea siempre ha sido y sigue siendo que el ingreso sea peatonal y no vehicular y por lo tanto estamos tramitando ante el gobierno de la provincia de Santa Fe un circuito provisorio abierto para luego pasar a uno cerrado y paralelamente estamos recuperando, como decía, un espacio verde que nunca estuvo a la vista de nadie o nadie le prestó atención y que para nosotros tiene muchísimo valor por sus dimensiones, o sea, todo lo que es este previo del ex ferrocarril, por sus dimensiones y por estar en la avenida de la ciudad, lo cual va a favorecer, como decía, por un lado rescatar un espacio verde que nunca nadie le había prestado atención y por otro lado jerarquizar la avenida San Martín de nuestra ciudad que creo que es una responsabilidad que ha sido dejada de lado por mucho tiempo y que hoy vemos otras ciudades como apuestan, por supuesto, a la avenida de su ciudad que es la cara ante todos los que circulan por la Ruta Nacional 11 y bueno, nosotros estamos haciendo esto, como siempre, con muchísimo esfuerzo, con recursos propios. Y con una plaza que va a tener la ciudad en el centro y en la avenida. Nosotros le prometimos a los vecinos de la ciudad que una de nuestras prioridades es que Fray Luis Beltrán tuviera una plaza con la misma jerarquía, las mismas prestaciones que plazas de otras ciudades porque creemos que el vecino de Fray Luis Beltrán quiere y tiene derecho a quedarse en su ciudad. Después, bueno, puede optar por ir a otra, pero que tenga la posibilidad de quedarse con la familia en una plaza que tenga todas las prestaciones de otras ciudades y a eso estamos apuntando, ¿no? A invertir en nuevos juegos que sean los que los vecinos disfrutan, los que los niños disfrutan y que el vecino de Fray Luis Beltrán se sienta orgulloso de, al menos, comenzar por tener una plaza como la gente, una plaza con juegos nuevos, en condiciones, modernos. Nosotros creemos que los deltragenses tenemos derecho a esto. Gracias.